La actriz Gwyneth Paltrow ha lanzado un producto cuya venta se ha agotado. Se trata de una vela aromática que tiene la fragancia, según ella, de su vagina, así como lo escucha. ¿Quiere conocer más detalles? Pues acompáñame a Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Bienvenido. La mexicana Maite Perroni descartó por completo una próxima reunión de la famosa banda RBD. Maite reveló que sí han hablado de volver a grabar juntos. Sin embargo, el proyecto de RBD aún no se concreta y no lo ven tan probable como esperan sus fanáticos. No creo que se dé el reencuentro. Cada uno está en su rollo. Nunca ha habido una propuesta, así como oficialmente, que determine que todos se lo replanteen, dijo Maite. Por lo que está descartado por el momento un reencuentro de RBD. Jessica Biel supuestamente todavía no ha perdonado a su esposo Justin Timberlake por el desliz que tuvo hace unos meses. Aparentemente, Jessica Biel sigue molesta de que su marido Justin Timberlake no esté cumpliendo con las promesas familiares. Jessica está todavía molesta con su esposo desestimando las historias que dicen que la pareja ha superado el drama. Entre los problemas, según dicen, está el no cumplir con las promesas anteriores de estar más involucrado con su familia. Según US Weekly, él prometió que estaría todavía más involucrado con toda su familia y ella no siente que él lo esté haciendo. Wynnell Paltrow ha lanzado un polémico producto a la venta. Se trata de una vela que supuestamente huele como su vagina. No, no es ninguna broma. Según la descripción de la vela, esta está hecha con geranio, bergamota cítrica, cedro y rosa de damasco, entre otros. El aroma floral estaba destinado a ser un perfume, para lo cual Gwyneth trabajaba con el perfumista Douglas Little. Cuando ella llegó y lo sintió, dijo, uh, esto huele como mi vagina, y terminó convirtiéndose en una vela, que se agotó en poco tiempo, destaca el periódico The New York Post. El precio de esta velita, imagínense, 75 dólares, y se ordena solamente en la web de la ganadora del Oscar. ¿Usted gastaría 75 dólares por una vela con ese aroma? Yo creo que pocos. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarnos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo, Cusquetlán, o en calle Cusquetlán número 448, entre la 83 y 85, Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Visítelos, no se arrepentirá.